Hola Tigres, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jorgito el Loco. En el día de hoy estamos en el Parque Nacional recorriendo el día de inauguración de las luces navideñas en la ciudad de Bogotá. Queremos compartir un poco de lo que la ciudad de Bogotá ofrece en este momento a todos los capitalinos y gente que nos visitan. ¡Acompáñenos! Bueno amigos, quiero comentarles que ya es una tradición ver como la ciudad de Bogotá en algunos lugares típicos y de aglomeración de gente, parques importantes y lugares históricos lo alumbren para estas épocas. El día de hoy, 26 de noviembre, dijeron que iban a inaugurar. Miren, no mentiras. Llegamos un poco temprano, la inauguración es después de las 7 y media de la noche y pues vamos a estar aquí. Hoy vamos a recorrer tres lugares en ese primer video de alumbrado por Bogotá. Estamos aquí en el Parque Nacional, después nos iremos caminando hasta el Parque de los Periodistas. Seguiremos caminando por la Carrera Séptima a llegar a la Plaza de Bolívar. A ver cómo está. Entonces esperemos un ratito acá hasta que esto se ponga sabroso. Bueno amigos, seguimos esperando por acá, pero mira, está muy divertido el tema. Pues la gente como que ya se está listando y todo. Hay vendedores ambulantes, está chévere, está chévere. Y unos bailarines, unos manes, unos locos muy braveros para bailar. Parece que son de como de tres o cuatro escuelas diferentes. Bailan música, me estaban diciendo, esto se llama música, ¿cómo se llama? Africana, algo así. Pero unos monstruos humanos para bailar. La gente se está listando, se está preparando para el momento bonito, el momento clave. Ya empezaron a poner lucecitas, ya empezaron a alistar todo, preparar todo. Despacito, están alistando ya casi. Ya casi es la famosísima inauguración de las luces navideñas en la ciudad de Bogotá. Bueno amigos, quiero contarles que estos muchachos tienen un nivel de piedra, papel o tijera extremo. ¿Cierto? Que llevamos un rato mirándolos, preguntamos y la verdad no entendemos cómo es que. O sea, bailan haciendo bailar a papel o tijera. Venga, les voy a mostrar. Y pierde como que donde mire o algo así. Vamos a salir. Bueno, ¿cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Bueno, la idea es que pese a pese a tijera. El que gane tiene que coincidir con una dirección a la cabeza. Si coincide con la cabeza, es punto para que gane el piedra, papel o tijera. Ah, o sea, uno hace piedra, papel o tijera, pero señalando. Está bailando. Ah. ¿Eso es la cabeza? Sí. La realidad es que coincida, pero lo hagan bailando. Es un poquito... Difícil y complicado. No, es de hecho fácil. ¿Ya cuando uno le coge el tiro? Es de práctica. Ah, listo, vale, gracias. Bueno, ya entendieron, ¿no? La idea es... Esa es la idea. Muy buena, o sea, yo no sé, yo creo como que ya estoy viejo para estos juegos, pero se ve muy bacán, o sea, bailan espectacular estos muchachos. Bueno, les voy a comentar, ya prendieron como dos segundos las luces, como para probar yo creo, a ver si prenden, si está conectado bien el tema, si no toca echar al que... a nadie, pero pues, vamos. Son en este momento las 7 y 10, y dijeron que a las 7 y media ya aprendieron. Entonces, nada, esperemos, vamos bien, estamos pasando la rico, viéndose muchachos como bailan, bacaneado. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredo. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor, Noche de paz Noche de amor En los casos Bueno amigos, ya estamos saliendo acá del Parque Nacional Nos dirigimos ahora hacia el Parque de los Periodistas Pues no es lejos, es relativamente cerca No sé, por ahí unos 15 minutos caminando yo creo Muy bonito, espero que les haya gustado En mi gusto personal, de pronto un par de muñequitos Navideños, grandes, alumbrados Hubiera sido genial Pero igual salieron unas fotos muy muy bonitas Bueno listo, ahora vamos allí entonces para el Parque de los Periodistas Listo, no, nada Pues ya llegamos acá al Parque de los Periodistas Y les cuento que hay una berraquera O sea, aquí está muy bonito Aquí es un poquitico más pequeño Pero les cuento que sí está muy bonito Les voy a mostrar un poco de cómo está Venga, venga, les muestro que ya estamos llegando Ya llegamos, eso fue Al lado de allá El Parque de los Periodistas Caminamos más o menos unos 15, como 15 minuticos de camina Despacio Sabiendo que pues nosotros Vamos con el coche Y pues Que camina más despacio Entonces les voy a mostrar un poquitico de cómo está acá Vamos a tomar unas fotitos Y seguimos Por la séptima Aunque veo que la séptima este año No la han alumbrado Pues igual ustedes saben que acá en Colombia es el país Donde inauguran las cosas cuando las piensan Y no cuando las tienen hechas Entonces pues Hay una inauguración como a medio, a medias Pero nada Disfrutemos de De esta inauguración No la han alumbrado Bueno, nos rectificamos muchachos Ahorita está haciendo un Facebook Live Y esto no se llama El Parque de los Periodistas A ver, a ver Este es el Parque de la Independencia señores Esto no es el Parque de los Periodistas Vuelvo y rectifico Está totalmente equivocado Miren tan bonito El Parque de la Independencia Es el que queda acá Que queda el Planetario Distrital Y aquí detrás mío Queda Lo que es la Torre Colpatria Entonces Qué pena muchachos No me Me confundí Es que aquí en Bogotá Hay tantos parques Que pues Es difícil Pero bueno Seguimos disfrutando un poco acá De lo que es el Parque Con mi esposita hoy Acompañándonos Y hoy estamos con Sebastián El bebecito Hola papacito ¿Cómo estás mi papá? ¿Qué tal? ¿Bonito? ¿Rico todo? ¿Qué tal? Jorge Iván El Chaparro El gran acompañante De estas travesías Hoy pues Ya se nos creció el niño Está en una fiestica Que le hicieron A mi sobrina De cumpleaños Entonces pues Decidió quedar Sabía con los amiguitos Y con la prima Y no nos acompañó Y aunque pues Nos hace mucha Mucha falta Para una próxima aventura Él estará Seguimos recorriendo Les voy a mostrar Otro padenito Para que vean Bien bacaneado Y nada Seguimos Bueno ya salimos De El parque De la independencia Ojo No es el de los periodistas Es el de la independencia Ahora vamos a caminar Por la séptima A llegar a la plaza De Bolívar A ver como está Enlumbrada ahí Si vale la pena Bueno Como les estaba diciendo Aquí por la séptima Normalmente si Alumbra muy bonito Muy chévere Pero pues En esta inauguración No lo hicieron Yo creo que Muy mal punto Para la alcaldía De Bogotá Que pues Inauguró algo A medias Y no se No se ve nada Pero bueno Seguimos caminando Entonces Ya nos vemos En la plaza De Bolívar Antes de seguir Hacia la plaza De Bolívar Tenemos dos pequeños Anuncios Parroquiales El primero Pues Como muchos saben Yo tengo Una fábrica De gimnasios para gato Y en esta ocasión Estaremos rifando Una de las hamacas Para ventanas Les voy a dejar Una imagen Rápido acá Una de estas hamacas La estamos rifando Entonces les voy a dejar Un código Acá Para que lo vean Apuntenlo rápido Que eso va a salir Rapidísimo Listo Así rapidísimo Y el segundo Anuncio parroquial Es que si ya llegaste Hasta esta altura Del video Significa que te gustó Entonces Que esperas Para suscribirte Darle like Y compartirlo Deja tu comentario Que te ha parecido Que lugares Quieren que visitemos Les cuento Que estos videos De aquí para adelante Van a ser acá En la ciudad de Bogotá Vamos a salir muy poco Porque estamos organizando El viaje De viajes Un espectacular Viaje Mordicho Con todos los juguetes Entonces pues nada Sigamos aquí Ahora sí Veámonos allá En la Plaza Bolívar Bueno amigos Llegamos a la Famosísima Y Bien nombrada Plaza de Bolívar Donde el alumbrado Brilla Por su ausencia Yo no sé Mire esto Literal Parece una imagen Posguerra Todo está cubierto Con lonas No sé No creo que alcancen A ver mucho Pero está cubierto Con lonas Mire hasta la misma Estatua de De Simón Bolívar Está cubierta O sea Eso parece Cual posguerra En Alemania ¿Cierto? Miren aquí Con la Simón Bolívar Se murió Le dio COVID Porque ya Venga les muestro Un poquitico Venga Nos acercamos Para que vean Bueno aquí está El buen Simón Bolívar Todo cubierto Con 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 lonas Y todo está así Esto es La inauguración De las luces Navideñas En Bogotá Este lugar Me encanta O sea Es de los lugares Más lindos de Bogotá Me fascina No me deja de gustar Pero si se ve Mira es que Complicado el tema Lo que nosotros Nos esperábamos Que iba a ser Un super árbol Mira hola linda ¿Cómo estás? Lo que nosotros Pensábamos Que iba a ser Un super árbol Gigante Y hasta Papá Noel Con los trineos Y todo Es lo bonito No se ve nada Aquí en la plaza Bolívar ahorita ¿Cierto? Nada, nada, nada Ni un mero árbol Las únicas luces Son las que nos alumbran A nosotros De resto No se ve nada No estoy diciendo Que no vayan A poner nada En estos días O más adelante No tengo ni la más Remota idea Pero hoy Día de la inauguración De las luces No hay nada Entonces Pues nada amigos Eh Ya Creo que esta aventura Por el día de hoy Ha terminado Espero que les haya gustado Que la hayan divertido Que la hayan pasado chévere Como la pasé yo Nos vemos En una próxima Gran aventura Acá En Jorjito el Loco Pa Noche de paz Noche de amor Noche de paz